Te llevaré cada mañana una rosa Para recordarte cuánto te amo Te la llevaré hasta tu ventana Para decirte que mi amor es sincero Y en cada pétalo dirá un mensaje Y te dirá Te amo, esposa mía Y con una canción te dirá Que tú eres la mujer más bella de este mundo Cada vez que te lleve una rosa Dirá Que en ti pienso Cada día Será Como que fuera un sueño Que cada día Se hace Realidad Y diré Despierta Amor Mira La rosa Que te he traído Cariño mío Lo he cultivado Con mucho amor Para ti Amada mía Te amo Amada mía Amada mía Amada mía